¡Gracias! ¡Gracias! Siendo el día jueves 18 de abril de año curso, empezamos nosotros a la estación de bomberos municipales por capitales a nuestro respectivo turno, lo normal como siempre se ha hecho. Quiero hacer emergencias durante todo el día, todo tranquilo, siendo las 19.30 horas en toda la cabina de nuestra estación. En la subestación de la Policía Nacional Civil de Saldés Itapa había una personalidad. Yo no atendía a llamar, simplemente yo estaba de camillero en ese entonces. Salimos con la unidad de emergencia hacia el lugar, hacia el lugar de la Junta que es en la Policía Nacional Civil. Llegamos al lugar y quisimos ingresar a la subestación, pero no nos hicieron dejarlo de entrar. Pero a los pocos segundos nos dejaron entrar. Entramos a un frío que entré en la subestación de la PNC. Entonces nos dijeron que no era ahí, sino que era afuera de la subestación. O sea, era atrás, porque en esa subestación había dos entradas y no salía de vuelta. Entonces yo para no regresar, o sea, no salir de la subestación y dar una gran vuelta para entrar del otro lado, sino que simplemente entré a la subestación y vio a una persona que estaba tirada, que es el único que trasladamos nosotros al presupuesto canadiense. Fui yo el único que empecé a evaluarlo a la persona, a tomar signos vitales. En sus signos vitales estaban leves. Con mi equipo personal que yo tengo empecé a trabajar. En mi que contaba con signos leves, empecé a trabajar juntamente con un compañero vacilante, que únicamente recibió mis órdenes y le dije qué era lo que tenía y no tenía qué hacer. Empezamos ahí en la subestación y estuvimos un máximo de 10 o 15 minutos por ahí. Y esos minutos que estuvimos ahí adentro fue porque empezamos a hacer el RCP. En el momento que vimos que ya tenía ya signos vitales en la persona, fue que le dije a mi compañero Jorge que trajera nuestra camilla y que lo íbamos a llevar al hospital. En ese entonces empaquetábamos a nuestro compañero, a ir con el compañero a la persona herida y le dije a uno de los agentes, yo no recuerdo quiénes estaban, cuántos estaban y cuántos policías estaban en la subestación. Únicamente le dije que nos ayudaran a levantar a la persona herida y meterlo en la ambulancia. En ese entonces fue que lo llevamos al hospital y le senté a uno de los agentes que fue lo que pasó y nadie me quiso responder nada. Entonces yo como bombero, la hipótesis que tenía yo era por paro cardíaco. En ese entonces lo llevamos nosotros al Hospital Nacional de Chimantenango y nomás llegamos e ingresamos a la persona y entramos a la sala de urgencia cuando los doctores dijeron que la persona ya había fallecido. En ese entonces ellos dijeron que la causa de muerte fue por tiempo de arriba. En ese entonces nos dijeron que sacáramos el cadáver del hospital y que lo metiéramos de nuevo a la ambulancia y que se iba a terminar junto a México la PNC y el Ministerio Público. En ese entonces, como siempre, los agentes de la PNC nos llaman a nosotros cada vez que nosotros salimos y pasamos enfrente de ellos con sirena abierta, nos llaman y nos preguntan qué tipo de emergencias tenemos y nosotros les contestamos, pongamos en nuevo comunicación con ellos y nos dicen y decimos que estamos sufriendo un accidente de tránsito en tal cantón de nuestro municipio y entonces ellos dicen que no tenga pena, ahorita vamos a ir a apoyarlos. Siempre nos llaman ellos cada vez que pasamos con sirena abierta. A veces cuando nos... y fue así que estuvimos llamando a la subestación y no nos estaban cuando nos contestaron y les había comentado de la persona que habíamos trasladado, trasladado, había fallecido en el camino y nomás eso fue lo que los comenté. En ese entonces yo nunca supe que el motivo por el cual la persona murió, se hizo todo el proceso del Ministerio Público, llegaron y nos preguntaron y siempre dimos las versiones de lo que vimos, de lo que escuchamos. Yo sí no recuerdo cuántos policías eran, quiénes eran en ese entonces. Y así, ya regresamos en la noche cuando había unos agentes de la PNC esperándonos y nos hicieron la parada al frente de la subestación de ellos y nos preguntaron qué había pasado y en el entonces le dije que la persona había fallecido en el camino que los doctores que habían determinado y que el Ministerio Público iba a hacer las investigaciones. ¿Solamente? Sí. Gracias. ¿Ministerio Público tiene informatorio? Sí, señor. Sí, gracias. Gracias. Señor José Francisco Guchcúmez, he escuchado su declaración. Usted ha llegado el día 18 de abril de 2024. Nosotros, los bomberos, a nuestro respectivo turno, se atendieron las emergencias. ¿Usted me puede indicar cuando usted dice nosotros quién es la otra persona que se encontró con usted? Mi piloto de la ambulancia. ¿Cómo se llama? Jorge Callegas, el de Aspirán. Yo era el parado en el cambiejo. Claro. ¿Usted recuerda cuál era el número de teléfono que utilizaba la estación de bomberos? Sí, tenemos dos teléfonos, que es el 41, 47 y 67. No, señor Pérez, me permite que yo lo pueda aportar. ¿41? 47, 16, 17. ¿47, 17? 40, 33, 72, 03. ¿40? 33, 72, 03. Ah, 23. Ok. ¿Usted recuerda quién fue la persona que lo llamó por teléfono? Yo no recibí la llamada, fue mi del camionista. Ok. ¿Y cuál fue la información que le dio su compañero a Jorge Callegas de esa llamada telefónica? De que había una persona herida en la subestación de la PNDC. Él tocó los timbres respectivos de la emergencia y nosotros salimos con la unión. Gracias. Usted indicó que a las 19.30 pues ingresó esa llamada que había una persona herida y que llegan al lugar y que ingresan a la subestación, que no los dejaban entrar porque usted ingresa. ¿Usted en cuál fue el lugar específico donde encontró a la persona que usted estaba atendiendo? La persona estaba como medio, estaba tirado, pero estaba como que mitad dentro y mitad fuera de la calle, por decir. ¿Dentro de dónde? De la subestación. Como ahí hay dos entradas, dos y dos salidas, estaba como al costado del portón rojo. Y un portón rojo atrás. Ok. Ah, es atrás de la subestación. Usted me indica que estaba mitad adentro y mitad afuera. ¿Me puede explicar cuál es la mitad que se encontró dentro de la subestación y cuál es la mitad que se encontró fuera de la subestación? Eso es lo que recuerdo. Estaba como mitad y ahí sí estaba tirado la persona. Sí, pero como usted me dice que estaba a la mitad, entiendo yo que la mitad del cuerpo de la persona estaba la mitad dentro de la subestación y la mitad afuera. ¿Usted me confía si es así? Sí. Entonces, ¿qué mitad del cuerpo de la persona estaba dentro de la subestación? El reconocimiento que yo tengo es de que la entrada de la subestación, sobre esa frente y atrás, no tiene nada que ver. No, es que, yo le entiendo que usted está indicando que la persona que usted atendió se encontraba la mitad del cuerpo adentro de la subestación y la otra mitad fuera de la subestación al cuerpo rojo. ¿Es así? Sí. Entonces, ¿qué parte del cuerpo se encontraba dentro de la subestación y qué parte del cuerpo se encontraba fuera de la subestación? La extremidad inferior y superior. Sí, pero... Fuera. ¿Cuál? La extremidad superior e inferior afuera. Entonces, ¿todo estaba afuera? No, porque la otra extremidad estaba como que adentro. ¿Me podría explicar? Es que no lo entiendo. Sí, así es, así es. Ok, bueno, entonces, ¿qué extremidad inferior y qué extremidad superior estaba adentro de la subestación? Izquierdo y derecho afuera y de la mitad. ¿Usted me indica que la parte superior y la interior, la izquierda y la derecha, estaban afuera? Entonces, ¿qué era lo que estaba adentro? La otra mitad, o sea, que adentro, porque eso, como le digo, que yo tenga conocimiento de que la subestación de la BNC solo es al frente y atrás nada que ver. Sí, yo le entendí, pero usted me está diciendo que encontró a una persona que la mitad del cuerpo estaba adentro de la subestación y que la otra mitad estaba afuera. Yo le pregunto cuál. Usted me dice que los negros superiores, los negros inferiores, izquierdos y derechos estaban afuera. Entonces, ¿qué parte estaba adentro de la subestación? Bueno, cuando usted me indica miembros superiores y no miembros superiores, ¿qué es lo que quiere? La mano izquierda y la mano de pie de izquierda. ¿Qué parte del cuerpo de la persona estaba adentro de la subestación y qué parte de la persona se encontraba fuera de la subestación? La otra, la mano derecha y el otro pie derecho. O sea, la parte derecha estaba adentro y la parte izquierda estaba afuera. ¿Y en qué posicionamiento estaba? Boca arriba. Boca arriba. Ok, usted me puede indicar, bueno, señor Petro, podemos poner a la vista un álbum a la persona que se indicaba para que nos pueda describir cuál era la postura en que él encontró a la persona dentro fuera de la subestación. Voy a dar un seguido. Ahorita le digo. Gracias. 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 Sería el álbum identificado como informe número MP043-2024-115-043-CH-CHI-2024-533. De fecha 20 de abril de 2024. Que contiene 115 fotografías relacionadas a la inspección ocular de la subestación 7315 de San Andrés, Itzapa. Y se le mostrarán las fotografías que vaya mencionando en su declaración para que pueda establecerse el lugar y la forma en que encontró a la persona que se encontró la herida. Por el momento sería la fotografía número 4, número 6, número 7. Número 6, número 7, la 19, la 20. Número 6, número 7, la 19, la 20. Número 6, número 7, la 20. La fotografía número 4, pues describe la parte frontal de la silestación 7315. Y la fotografía número 6 y 7, que esta se ve mejor, entonces me voy a mostrar la 6 y la 7, que también describen la parte frontal de la silestación 7315. Gracias. Señor Josué, ¿usted me podría invitar si esa es la puerta en la que usted ingresa a la subestación cuando recibe la llamada de auxilio? Sí. Gracias. Se le va a colocar a la vista del testigo la fotografía 18 y 20, que describe el interior de la subestación 7315. ¿Usted me puede indicar cuál es el lugar de la subestación por la que usted pasa? Porque usted indicó que ingresa por el frente, pasa adentro de la subestación y sale. ¿Nos podría indicar cuál es el lugar donde usted pasa? ¿Pasa y que para? ¿Se la podría demostrar, señor Fais? No sé, por aquí todavía. Cuando usted ingresa por ese lugar, ¿observó algo? No. ¿Nada? Porque yo vi a la persona que estaba tirado y de una vez fui directamente a él. Me tiré y me inquié y lo empecé a evaluar. No vi nada a mis alrededores, ni cuántos policías eran, ni recuerdo quiénes eran, si había otra persona, nada. Simplemente yo lo vi que él estaba ahí tirado y de una vez fui directamente con él y dije a mi compañero, trae mi equipo. Porque yo tengo equipo personal, que más que todo la estación no cuenta, entonces yo tengo equipo personal para evaluar los signos vitales. Entonces de una vez yo llegué con él, me tiré y me empecé a revisar las que las pilas estaban hidratadas. Toqué pulso, le metí mis equipos para ver cuánto me mataban mis monitores. Y todo, en un acto de 10, 15 minutos, estuvimos adentro haciendo un RCP con mi compañero. Gracias. Solo únicamente para que me quede claro, cuando usted pasa por ese paseo, ¿no había nadie? Yo no vi nada, tampoco volví a ver qué había, simplemente yo lo había retirado y me fui directamente con él. En esa fotografía está el portón, que es la parte trasera de la subestación. ¿Usted me podría indicar qué parte de la persona que usted atendió estaba adentro de ese portón? Estaba por aquí, está. Y aquí estaba el brazo. Ok, bueno, entonces a la pregunta anterior, ¿qué brazos eran los que estaban adentro? El brazo izquierdo y el pie izquierdo. Ok. ¿Y dónde él cuál era? Boca arriba. Boca arriba. ¿Y la otra parte? Estaba adentro. Estaba afuera. O sea, entiendo que él estaba en la puerta prácticamente. Una parte adentro y otra parte afuera. Ok. Cuando usted llega, ¿qué es la información o qué le indican los policías que por qué el cuerpo de esa persona, la mitad está adentro de la subestación y la mitad está afuera de la subestación? No me dieron información de qué tenía o pasó. Por eso la hipótesis que yo tenía era un paro, un posible paro cardíaco. Ajá, porque no me mencionaron si lo golpearon o hicieron esto, o hicieron algo, o no. O sea, usted nunca preguntó por si la mitad de esa persona estaba adentro de la subestación. No me pregunté, pero ellos no me dijeron nada. Ni siquiera me dieron una palabra. Entonces, hasta cuando vi que había empezado a tener ya sin hospitales, cuando mi monitor me empezó a marcar después de hacer RRSP varias veces, fue cuando le dije a mi compañero, tráeme la camilla y lo vamos a llevar al hospital. Entonces, solo recuerdo que le dije a un policía, por favor, ayúdenos a levantar a la persona porque es gordito y es muy pesado y nosotros dos con mi compañero no vamos a aguantar. Ok. Bueno, ¿usted observó si tenía algún golpe visible en la persona que usted atendió? Solo recuerdo que la muñeca estaba como que rojo. Tal vez, me imagino que lo deslojaron o no sé, que tenía rojo, que había visto yo que tenía. Porque yo le empecé a revisar si tiene heridas, si tiene sangre y todo. Ajá. ¿Y no vio nada? Ya, ya no más. Ok. Usted le indica que le avisó a su compañero que le ayudara. ¿Cuál fue la manera en que usted le avisa a su compañero que lo ayude? Que me ayude con un equipo que se llama Ambo. Al momento de terminar 30 compresiones de RRSP, él tiene que dar dos insuflaciones. Entonces, él estaba más que todo en la cabeza. Yo le dije, como el botiquín de nosotros estaba atrás, solo jale el botiquín mío y una mochilita que yo cargo donde está mi equipo personal, mis monitores mandé, entonces yo le dije, voy a trabajar RRSP, ayúdame, sacame el botiquín en el Ambo y vos vas a hacer las insuflaciones. Entonces, yo estaba trabajando con RRSP y él, después de terminar RRSP, él daba insuflaciones. Entonces, hicimos un proceso, digamos, largo, después de haber terminado lo que era el proceso del RRSP, nosotros se dio a tomar otra vez insuflaciones y lo volvimos a repetir, a repetir. ¿Cuánto tiempo repitieron eso? Repetimos tres veces. ¿Tres veces? Tres veces son treinta compresiones de cinco ciclos, o sea, son treinta veces treinta, después dos insuflaciones, después otra vez otros treinta y dos insuflaciones que ya van dos, después otros treinta y dos insuflaciones que ya son tres y así. Entonces, terminamos los cinco y empecé yo a tomar signos vitales, empecé a ver pupilas, empecé a ver pulso y no tenía nada, no tenía más bien, no me marcaba lo necesario, lo que yo necesitaba. Entonces, lo volvimos a hacer otra vez. Ya la segunda, ya cuando finalizaba, ya estábamos cansados, porque es cansado hacer eso. Ya la tercera, sí, como que nos cansamos un poco más, porque yo era el único que estaba dando las compresiones. ¿En algún momento usted, por qué es que usted se ha trasladado al hospital? Porque en el monitor, en el oxímetro que tenía yo, empezó a marcar, empezó a marcar, y el que yo tengo empieza a hacer como un sonido que empieza a decir que el corazón estaba latiendo. Entonces, yo le dije a mi compañero, llevémoslo, porque yo le dije. Entonces, ahí metimos camilla y lo llevamos, lo empaquetamos, y yo le dije a las policías, ayúdenme a levantar un poco, un poco eso, porque tan chiquiera nos ayudaba, porque no, yo preguntaba qué pasó y nunca me hicieron nada. Nunca me hicieron nada, solo sentí que estaban ellos atrás mío, pero no, en un momento me dijeron, se cayó, o estaba con nosotros, lo detuvimos por tal motivo, y se desmayó, o lo golpeamos, o algo, no, 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 no. Por eso que cuando lo llevamos al hospital, en el hospital fue que yo estuve llamando para avisarle que la persona había padecido, pero yo en ningún momento pensé que la policía en sí estaba involucrada, ajá, ajá, hay un momento. Ok, cuando usted observa a la persona, ¿se dio cuenta si la vestimenta de él estaba mojada o estaba seca? Estaba un poco mojado, y pensé que era por el sudor que él sacó. Ok, bueno, usted me dijo que su compañero le ayudó a asistirlo. ¿Su compañero ingresó junto con usted a la subestación? No, yo ingresé primero, creo que sí, él ingresó atrás mío. Ya cuando le dije que me echara la camilla, él volvió a salir, volvió a salir, y como yo ingresé por esa área donde están las graditas, mi lógica mía no pensaba yo bajarlo otra vez aquí, porque no es que iba a costar sacarlo, porque él es gordito. Entonces él agarró la ambulancia y se fue atrás, o sea, no, se fue atrás, se le agarró la ambulancia y se fue atrás, porque eso fue lo que yo le indiqué, porque él me preguntó qué hago. Entonces yo le indiqué de dar la vuelta a la ambulancia y lo subirse del otro lado, y sacamos ese portón, porque nos queda más fácil el portón para no venirlo, traerlo otra vez y sacarlo aquí. Ajá. Mire, ¿cómo fue la manera que ingresaron a la persona a la unidad? A la persona que usted estaba atendiendo, ¿cómo lo ingresaron a la unidad de bomberos? Atrás, atrás, atrás se puede abrir también, y le dije a un policía que se subiera a la ambulancia para poderlo levantar, y nos ayudaron a ir. Ok, pero, o sea, ¿solo así lo subieron a la camilla? ¿Cuál fue, usted me puede describir cómo fue eso? O sea, ¿usted indica que pidieron ayuda a unos policías? Ajá. Estaba, digamos que esta es la camilla, aquí estaba la persona, yo estaba en pieza agarrando aquí, mi compañero estaba aquí, y había un otro policía que estaba acá. Entonces yo dije al otro policía, subíte del lado, de los lados de la corrediza de la puerta, y él se subió, entonces al momento de subirlo, él agarró aquí la camilla y lo levantó para poder ingresarlo. Y ¿quién era ese policía que estaba con usted ayudándolo a subir a la persona a la ambulancia? Solo recuerdo ahorita el otro, Rabanales, creo que se llama, fue el único que... Más de todo se subió y lo levantó. Ajá. Usted, luego de ahí, me puede decir, cuando ustedes se van, ¿qué pasa? O sea, ¿se van ustedes solitos en la ambulancia? ¿Cuánto tiempo se hacen para llegar al hospital? Y no hay que nada. Porque, o sea, el carro va demasiado rápido, hay carros de este lado, la ambulancia se tiene que hacer de un lado, a veces uno se va así, se va así, se va de los lados, ya no es igual trabajar en un suelo duro que ya están en el carro. Pero en un momento no me di cuenta que... Pero ¿cuáles son los signos vitales que tiene una persona cuando fallece? Y como ya tenía los bajos, entonces ya en ese entonces yo ya no vi mi monitor ni nada, ya solo tenía las manos acá y las otras manos aquí porque ya estaban las hinchas. Entonces, por decirlo así, el monitor que tenía en el dedo ya no lo vi que estaba bajando. Claro, pero los signos vitales de una persona cuando está viva y cuando fallece, se pueden describir. Usted sabe cuál es el momento del trayecto en que fallece la persona, de la subestación hacia el hospital. Pero en el momento de que él más que todo me imagino que falleció en el camino, él todavía estaba caliente, se podrá decir. Pero sus signos vitales, o sea, cuando una persona fallece, cada día es semblante, ya es signos físicos. Él estaba inconsciente. Claro, pero usted indica que cuando usted ingresa al hospital, él ya había fallecido. O sea, ¿en qué momento fallece él? ¿En el transcurso de la subestación hacia el hospital? En el transcurso del camino. Pero ¿en qué parte? O sea, si ya habían avanzado mucho. ¿Cómo es que usted se da cuenta que ya falleció? Pues por eso, como les digo, nosotros lo subimos a la ambulancia, lo llevamos, nosotros no vimos por decir, ah, aquí en el letrero nos dice el más gallo, ¿qué murió? No, o sea, yo me estoy enfocando a él. Entonces nosotros lo ingresamos al hospital y yo digo, él, la persona, ya falleció. Porque ellos ya tienen equipo más avanzados que el mío, le pusieron un equipo, está todo en el pecho, lo vieron, le dijeron, no, él ya no tiene signos vitales. El motivo de la muerte fue porque fue de arriba, o sea, durante el camino él murió, o sea, en ningún momento yo, por decirlo así, aquí en el túnel falleció. O sea, pero como usted dice que usted estaba muy pendiente de él y no se dio cuenta del camino. Usted era muy pendiente de él. ¿En qué momento fallece? O sea, antes de entrar al hospital, cuando acababan de salir de la subestación. Antes de ingresar al hospital, hagámoslo, porque si hubieran muerto dentro del hospital, nosotros no nos hubiera correspondido todavía sacarlo del hospital y meterlo a nuestra unidad. O sea, él falleció durante ese regreso. ¿Y por qué motivo es que usted todavía no regresa al hospital si él ya había fallecido? Pues porque como nosotros, como digo, murió durante el camino. Por eso, pero si usted llegaba con una persona fallecida, ¿por qué es que solicita asistencia personal del hospital, lo ingresa al hospital para que lo evanúe, cuando usted ya sabía que esa persona había fallecido en el transcurso del camino? Sí, es que yo no sabía de que él ya había fallecido en el camino. Pero me está indicando que él falleció. Nosotros llegamos al hospital, sacamos a la persona de la camión y lo ingresamos al hospital. Pero usted me acaba de decir que él falleció en el camino. Sí, porque eso fue lo que los médicos dieron, o sea, la hipótesis que dieron los médicos. Por eso dijeron, vamos a armar al Ministerio Público para que ellos coordinen la investigación de esa persona. Claro, pero usted me indica que usted iba muy pendiente y por eso no se dio cuenta del lugar. Usted iba muy pendiente de la persona y que por eso no vio los metreros. Entonces, ¿en qué momento falleció él? Si cuando usted lo saca de la ambulancia, ¿qué ya había fallecido? Entonces, murió durante el atraso, antes de llegar al hospital. Gracias. Ok, bueno, cuando usted ingresa a la persona ya fallecida al hospital, ¿qué le indican ahí? De que lo sacáramos del hospital y que lo metiéramos a la ambulancia. Porque ellos, como la persona murió en el camino, a ellos ya no les corresponde. Media vez la persona estaba viva y muere en el hospital, ya les corresponde al hospital. Pero como murió antes, nos correspondía a nosotros. Entonces, lo volvimos a sacar al hospital y lo metimos a nuestra ambulancia. Ok, ¿cuántos procedimientos de personas o emergencias ha cubierto usted que están con sin hospitales llenas y que los atienden dentro del hospital? Dos veces. Dos veces. La otra vez fue con otro, cuando yo era asqueriente todavía. ¿Y cómo fue el procedimiento con esta persona? Fue demasiado diferente porque como fue una persona atropeada, o sea, se trabaja más con las heridas y control de borrachias y todo eso. Entonces, como fue la primera vez, digamos solito, entonces sí, la segunda vez. ¿Pero él iba vivo o iba muerto cuando usted iba al hospital? La primera vez sí, él iba vivo y ingresó al hospital vivo. Para los cinco minutos y mucho, porque nosotros tomamos datos también, porque la policía nos pide datos de dónde nos sacamos y todo esto. Entonces, regresamos al hospital y ya los paramétricos, no ya ven, ingresamos, nosotros nos salimos porque ellos ya empiezan a hacer su trabajo. Como los cinco minutos y mucho, dice que la persona que trajeron acaba de parecer. O sea, ya dentro del hospital ya les corresponde a ellos. Porque si hubiera muerto durante el transcurso del camino, no nos volvía a corresponder a nosotros. Claro, o sea, como el canadiense murió en el transcurso, ya no lo recibió en el hospital, sino que usted. Simplemente sí lo recibieron para tomar síndos vitales. Pero como hicieron que ya murió durante el camino, no nos corresponde a nosotros. Gracias. ¿Existe algún mecanismo en el hospital en el cual ellos reciban a personas que ya fallecieron? Usted en este caso dice que la persona falleció en el camino y usted le ingresa al hospital y en el hospital le dice que no lo pueden atender porque ya había fallecido. ¿Es normal ese mecanismo que cuando ya personas que ya hayan fallecido ingresen a los hospitales? Sí. Sí. ¿Cuántas veces lo ha fallecido usted? Varias veces. ¿Cuántas veces? Bueno, en mi caso como dos o tres veces. Igual tuvimos un accidente que a veces en lloramiento y llegaron varios bomberos y estabilizamos a la persona. Estaba con signos leves todavía y en transcurso del camino igual para él falleció. Y siempre los doctores nos han dicho media vez que el paciente vive, ya está vivo todavía y pone un paso aquí en el hospital y mueren con nuestras manos y ya nos corresponde a nosotros. Media vez que él pone un paso afuera y ya un paso adelante del hospital ya está fallecido y ya nos corresponde a nosotros. Eso es lo que los médicos a nosotros nos han dicho. Ok, entonces sí que iban fallecido cuando ustedes lo llevan. Gracias. Bueno, después cuando usted sabe que ya ha fallecido la persona y le toca a ustedes hacer el procesamiento, ¿cuál es el proceso que ustedes realizan? Ahí está uno de la PNC de turno y le dijimos que era la persona que trajimos y luego en el camino, entonces le hace el favor de coordinar a la PNC y entonces él empezó a coordinar a la PNC, el Ministerio Público y ahí empezaron, yo fui al que llamé a la policía de Chapa porque yo en un momento pensé que ellos estaban involucrados y les avisé de la persona que nosotros sacamos o trasladamos a la policía. ¿Y cuál es el motivo que usted le avise a la policía que esa persona estaba fallecida? Porque ellos siempre llaman, ellos siempre llaman, ellos siempre quieren información. Bueno, como le repetí antes, una vez que nosotros pasamos con sirena abierta ellos nos llaman y entonces están cubriendo una emergencia. Un ejemplo, estamos cubriendo una emergencia, una persona atropellada en el estadio municipal. Ah, muy bien, entonces ahorita vamos nosotros para allá. A veces pasamos nosotros con sirena porque hay demasiados carros y no nos dejan pasar, pero ya sea motivo por una persona, por enfermedad común, por fiebre, digamos, pero tenemos que llevarlo al hospital, entonces ponemos sirena y le decimos que ellos llaman, que llevan, nosotros llevamos a una persona por fiebre pero la llevamos para allá, cuando tenga pena entonces no los vamos a apoyar, por eso es por el motivo que yo los llamé, porque ellos siempre llaman, siempre quieren información, cada vez que nosotros vamos con sirena abierta. Ok, pero si ellos ya sabían que la persona que ustedes llevaban estaba en la subestación, o sea ellos ya tenían esa información, ¿por qué es que ustedes les volvían a llamar? Porque como nos dijeron que votináramos a la PNC, entonces yo le hice al compañero de turno que votinara y yo fui también que votinara, que nosotros tenemos una central, una central para dar información, que si murieron en el camino tenemos que avisar de que nos vamos a quedar en el hospital porque la persona que trasladamos fallecía en el hospital. Claro, pero la policía que procesa la SEMA y a quien usted le tiene que dar la información es a la policía que cubre el hospital nacional de Chimaltenango, no a la policía de Itzapa. ¿Por qué usted le informa a la policía de Itzapa cuando había policía nacional civil cubriendo el procesamiento de SEMA, personal asignado directamente al hospital nacional de Chimaltenango, a quien los bomberos les tienen que dar la información de por qué llevan a una persona, cuál fue el motivo del fallecimiento y que están en el proceso. O sea, usted ya tenía policía nacional civil a quien ayudarle la información. ¿Por qué usted decide darles esa información a los policías de San Andrés Itzapa? No más, le avisé, yo no sabía ni por qué más que todo, no sabía por qué estaba involucrado eso, no más yo le avisé a él y ya. Claro, pero es que usted me está diciendo que es para que ellos sepan, ellos ya sabían por qué ustedes atendieron a la persona en la subestación. Pues por eso, no más yo los llamé, de que la persona había fallecido. ¿Pero para qué les dio esa información si usted ya tenía policía nacional civil? Porque como ellos sabían que los sacamos firmes, sean en el transcurso del camino, ¿verdad? Ok, ¿y a quién le avisó usted? ¿Quién le contestó el teléfono? No sé quién fue el que me contestó porque yo estuve llamando y llamando y nunca me contestaron, mucho como seis, siete veces llamé. Hasta después me llamaron y les dije que él había fallecido. Fíjate que nomás para informarle que la persona que trasladamos ya había fallecido. Y ahí me dijeron que gracias y ya no recuerdo qué más me hicieron y colgaron. ¿Y usted les dijo a ellos, a los de la policía, cuál era el motivo por el cual había fallecido esa persona? ¿El motivo? ¿Sí? ¿No? ¿No se les dijo? No, porque ellos, como ellos no me brindaron información. ¿Entonces usted solo dijo que ya murió? ¿Ahora la persona que trasladamos nosotros acaba de fallecer? Ajá, porque como yo les brindé, les pedí información que pasó y ellos nunca me dijeron nada. ¿Y a la policía que estaba asignada en el Hospital Nacional de Chimertelango con información les llama? Solo yo les dije, fíjense que la persona que traemos es el fallecer, solo nos dijo los médicos que hay coordinadas con los respondientes. Yo me dijo que no tenga pena que iba a hacer todo el trabajo y ahí me imagino que llamaban el Ministerio Público y todo el procedimiento, porque ya con ella hacía no... ¿Usted estuvo en el momento en que se procesó el cadáver? Sí, porque ellos los tuvieron que... sacaron de la camilla y ellos empezaron a optimizar, incluso nos preguntaron qué pasó, yo dije todo lo que vi y todo lo que escuché, di mi declaración. ¿Y qué información les dio a los personales del Ministerio Público? ¿Cuál era el motivo de la muerte de esta persona? La hipótesis que yo tenía por posible espado padeago, fue la que yo les dije, porque no... porque si hubiera sido diferente a esta persona, dijeron los policías que lo golpearon, tal vez no directamente por decirlo así, los policías lo golpearon, sino que otra persona, ya están dando la manera de mentir los policías. Entonces yo había dicho, imagino que la persona murió por golpes, pero como no me brindaron ninguna información, la hipótesis que yo tenía fue por posible para el cadáver. Ok. ¿Y usted en qué momento les avisa a los de la subestación que ya había fallecido la persona? Cuando lo sacamos del hospital y lo metimos a la ambulancia y fue cuando empecé a llamar. Ok. ¿Por qué tenía usted la urgencia de llamar y de informar que ya había muerto la persona y lo llama usted y indica que se hizo siete veces? O sea, ¿cuál era la emergencia de que ellos tuvieran conocimiento que la persona ya falleció? Para que ellos tengan el conocimiento que trasladamos que falleció. Y siempre hacen ese mecanismo, siempre llaman a la policía seis o siete veces para indicar que falleció la persona. Sí. ¿Usted tiene constancia de eso? Sí, mi teléfono, ustedes invitaron el teléfono. Ustedes dejan un registro de que después de que realizan un procedimiento de una persona que fallece, que ya hay policía que tiene esa información, que ya hay policía que está designada a la investigación de eso, que era la policía de Chumartenango, y todavía le vuelven a informar a los de la subestación de Itzapa. Sí, es común. Sí, es común. Sí, es común. Ah, gracias. Y después, cuando termina el proceso, ¿qué hacen ustedes? Regresamos a las personas. Terminan el proceso. Se termina de procesar el cadáver en el hospital de Chumartenango. ¿A qué hora salen ustedes aproximadamente? Tipo, diez, once, tal vez. Yo ya no vi la hora, ya solo regresamos. ¿Y regresa directamente a la estación? Sí, pues ya íbamos regresando a la estación cuando había unos policianos y igual nos preguntaron qué pasó. Pero si usted ya les había informado vía telefónica lo que había pasado, ¿por qué les vuelve a informar a los de la policía? Porque ellos nos tiraron información y ellos no paraban y al final, ¿qué pasó? Imagino que no les avisaron, no los han coordinado, no sé yo. Pero como le digo, yo no sabía ningún motivo por qué la persona murió. Si hubiera sabido que los policías lo mataron, ¿yo para qué voy a hablar yo con ellos? Si sé que ni a mí me van a involucrar o van a decir algo, yo qué sé. Pero usted indica que llamó alrededor de seis o siete veces a la policía para informarle que la persona había muerto. Y luego indican que lo vuelven a parar y le vuelven a preguntar qué había con la persona que usted momentos antes ya les había informado que había muerto. ¿Cuál es la información que le solicitan? Si ellos ya sabían que había muerto, ya sabían que usted había recogido o como ustedes indiquen a la persona que estaba lesionada de la subestación, ellos ya tenían toda la información. ¿Cuál es la información extra que le solicitan a usted? Eso fue lo que me dijeron, bombero, ¿qué pasó? ¿Qué llevaron? Yo les dije, yo les avisé de que ella ya había muerto y les dije que ella falleció otra vez, ella falleció en el hospital y fue lo único. Y está bueno, me dijeron que regresaron ustedes y volvimos a regresar a la subestación. Bueno, vamos a continuar con su declaración. ¿Ustedes recuerdan si ese mismo día 18 de abril de 2024 le realizaron entrevistas personal de la Policía Nacional Civil? Sí, en la noche cuando estábamos lavando el carro. Ese es nuestro protocolo ya dentro de nuestra estación, el lavar los carros. Nosotros lavamos los carros cuando hay un carro particular, eran como tres o cuatro de las PNC. Y yo les conté todo lo que había, la misma declaración que vi con el licenciado del Ministerio Público en los hospitales, dije a ellos también. Ahí fue cuando nosotros más que todo supimos de que la policía estaba involucrada en nuestro caso. Ah, porque ellos fue lo que nos dijeron, porque concretamente había videos de que las personas habían averido, o sea, los policías habían averido a esas personas. Entonces ahí fue cuando nosotros supimos de que sí la PNC estaba involucrada en nuestro caso. ¿Y por qué no dan esa información cuando ustedes lo sepan al Ministerio Público? ¿Qué información? De que a ustedes, el personal de la Policía Nacional Civil les había indicado que los policías estaban involucrados. Pues sí, porque eso fue lo único que, la declaración que di. Porque han llegado varios, incluso periodistas han llegado a dar declaración. Y yo siempre lo he dado, lo he dado todo lo que es, han llegado varios. ¿Usted recuerda que es lo que usted le ha informado al Ministerio Público en sus declaraciones testimoniales? Sí, lo que dije, yo ya fue lo único que yo he estado diciendo. Bueno, pero usted me indica que llegó personal. ¿Cuál es la información le da usted al personal de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil cuando usted lo entrevista? De lo que dije al principio, nosotros haciendo las 19 horas, empezamos a la prestación y al principio no nos dejaron ingresar, después nos ingresaron, ingresamos nosotros, vimos que la persona ya estaba tirando, empezamos a observar, pregunté a los policías qué pasó, no le dieron ninguna información y así. Y nosotros empezamos a trabajar RCP ahí en el lugar y todo. Eso fue lo único, más que todo fue lo que les dije. ¿Y a ellos les dijo cuál era el motivo por el cual usted había trasladado a la persona? Usted me indicó que por un par de acuerdo, a ellos les dijo lo mismo. Y solo dijeron, es que parece que la versión no es así, me dijeron, porque parece que los policías de ahí abajo están involucrados en ese caso, que parece que ellos mataron al chavo. Y yo les preguntamos cómo fue así, me imagino que lo golpearon. Pero entonces en la subestación no nos brindaron información, sino que hasta cuando llegaron ellos, pues empezaron a decir así. Supuestamente habían llamado a jefes superiores de que habían golpeado a personas dentro de la subestación. Hasta ahí fue que supimos nosotros más que bien que ellos estaban involucrados, pero nosotros a momento de llegar al principio con pacientes no nos brindaron ninguna información. Claro, cuando usted le recepciona su declaración testimonial en el Ministerio Público posterior al 18 de abril, ¿por qué usted no da esa información que usted le había indicado? Y posiblemente había sido golpeado por personal de los elementos de la policía. Bien, lo dije porque llegaron varios ministerios públicos, incluso cuando ellos estaban inscribiendo, me dijeron, ¿me vas a firmar aquí? Yo le dije, antes de firmar, ¿será que me permití? No sé si se ha permitido o no. Le dije, tomar una foto, porque hay veces, bueno, por seguridad mía, quizás pusieron culpable Josué Bush, un ejemplo, y que firme, y si yo no leí todo lo que decía. Entonces yo incluso le tomé una foto a los que ellos, a los que llegaron los policías en esa noche. Yo les tomé fotos y vi que no, no había nada más. Y la declaración que yo fui, se firmé. Incluso han llegado dos o tres que han pedido la declaración y les he tomado fotos. Entonces, hasta cuando llegó el Ministerio Público a hacer carteo, desde esa vez yo en sí dejé de tomar fotos, porque cuando hicieron el carteo nos recitaron nuestro teléfono. Entonces en el teléfono iban las fotos de las declaraciones que yo di y de los que ellos escribieron cuando les tomé fotos. Así es un ejemplo, ellos llegaron al Ministerio Público y yo escribí esto, y les tomé fotos, y ahí se quedó a guardar en mi teléfono. Me dijeron que lo imprimiera por cualquier caso, por cualquier caso, pero yo en un momento no lo imprimí, no lo imprimí. Entonces cuando llegó el carteo, en mi teléfono se fueron las declaraciones que yo di con las fotos. Ok. ¿Usted cuando ingresa a la subestación observó si había un vehículo dentro de la subestación? No. ¿No había vehículo? No. ¿No? No. No, no, más o menos. Ok. Cuando ustedes salen de la ambulancia, de la subestación, hacia el Hospital Nacional de Chimertenapo, ¿ustedes están solos en la ambulancia? Sí. ¿Solo usted? Sí. ¿Y quién más? Mi pelota, ustedes son manejando. Ok. Ajá. ¿Y a ustedes, alguien más les presentó asistencia durante el camino? Ah, no. ¿O seguridad o asistencia de alguna manera? No. No. Porque como yo le dije qué pasó y no me le dieron ninguna información, no me dijeron nada, para que más les iba a solicitar el apoyo de ellos y no me le dieron nada. Ok, gracias. ¿Después de este día 18 de abril de 2024, ustedes en algún momento se comunicó con los amantes de policía? ¿Sólo esa vez que llegamos al hospital? O sea, ¿sólo el 18 de abril? Sí, más llamo. Sí, más llamo, más llamo. Gracias. Cuando ustedes cubren alguna emergencia, ¿ustedes tienen algún documento con el cual establecen emergencias? ¿Cuántas emergencias? ¿Cuántas emergencias? Sí, nuestros reportes. ¿Cuál es la información que ustedes colocan en esos informes? En ese reporte dice estación, nombre, dirección del paciente, nombre del paciente, dirección del traslado, nos da una observación, observaciones, dice, tenemos que poner qué fue el motivo, incluso kilometrajes de nuestras ambulancias, qué turno fue, qué fecha fue, y así. ¿Y cuántos kilómetros ha influido de la subestación hacia el hospital de Chimertenangue? Como 15, 20 kilómetros, quizás. ¿15, 20 kilómetros? ¿Y cuánto es el tiempo que usted se tarda en ir de la subestación hacia el hospital de Chimertenangue? Sí, con minutos, quizás, porque como íbamos con sirena abierta, íbamos rápido. ¿Y ese día 18 de abril, cuánto tiempo se tomó usted en cubrir esa emergencia? O sea, de ir hacia el hospital y de regreso del hospital hacia la subestación, ¿cuánto tiempo se hizo? De ir ya con el paciente para ir a la subestación. Sí, pongámosle, ¿cuánto tiempo se hizo usted de la subestación al hospital? Cinco minutos. ¿Y del hospital hacia la subestación? Como unos 10 minutos, porque ya veníamos despacio, porque qué paquí íbamos a correr si no llevábamos emergencia. Ok, ¿y a cuánto queda la estación de bomberos de la subestación? Unos 3 minutos, 5 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto distancia es? Unos 300 kilómetros quizás. ¿300 kilómetros? No, 300 metros. Ok. ¿Cuántas boletas llenan ustedes de las emergencias que cubren? Depende cómo está el día, si cae muchos servicios, si no cae tantos servicios. Pero, o sea, de una sola emergencia, ¿cuántas informes realizan o cuántas boletas realizan de una sola emergencia? Una boleta por servicio. Gracias. Porque si se llena adelante, luego escribimos atrás. Ahora tiene que ser una. ¿Ustedes informan de lo sucedido a alguna persona o a alguna entidad que ustedes les tenga que informar de las emergencias que cubren? Sí, nuestras cabinas son grandes. ¿Y cuál es la información que usted le dirá a la cabina central? Al momento de salir a su estación, reporte que la unidad 118 se dirige a publicar servicio, cantón San Lorenzo. Estando en el punto, le brindaré información. Llegamos a Google, le dije que la unidad 118 se encuentra en el punto, central 2010. Entonces, ya cuando ya vamos, ya pacientes, obviamente yo ya estoy atiniendo a pacientes, ya pacientes de enfermedad común atropellado. Entonces, si el piloto se encarga de reportar, reporta. Un ejemplo, yo al Hospital Nacional de Chimantená, una persona que sufrió una caída en la vía pública, que se cortó el brazo izquierdo y así. Al momento de salir del hospital, si la ambulancia está llena de sangre, reportamos que la unidad está fuera de servicio, por falta de acepcia. O reportamos, si no es la unidad todavía está limpia, que la unidad y tal, viene saliendo al Hospital de Chimantená o una clínica privada que va a retornar a la estación. O sea, nosotros también nos tienen en control. Gracias. Y ya, por último, lo voy a preguntar. ¿Ese día, de esa emergencia específica que ocurrió, se la reportó a alguien más? No. Solo a nuestros jefes superiores que se entraron y a los policías que llegaron. Y si fueron que si son policías, porque iban en particular, solo con chalé que iban. No más. Y hasta el día siguiente, o a los dos días, llegaron nuestros ministerios públicos preguntando dentro del caso de lo que pasó, digamos, ayer o antier, haciendo el producto. Entonces, yo doy mi declaración, mi compañero Jorge da mi declaración y así. Cuando usted dice que llamó para informar que había muerto la persona, ¿a quién número llamó? A 1554, primero, para hablar a nuestra central y a después a la subestación de la PNC. Pero como usted dice que usted le informa a los policías cuando las personas están a pesar de que hay policía en Chimertinam, usted tiene la obligación de informarles lo que ha sucedido. Usted los llamó para informarles. ¿A qué número de teléfono llamó usted para informarles eso? Yo no recuerdo el número de la PNC. Bueno, pero ¿llamó a un elemento en especial, un elemento de la Policía Nacional Civil o llamó al equipo de la estación de la Policía Nacional Civil? Imagino que es el número de teléfono de la estación, así como nosotros necesitan el apoyo de una ambulancia, llaman directamente a la estación. No directamente me van a llamar a mí para que yo llame a la subestación que necesitan una ambulancia. O sea, usted reportó que la persona se había muerto directamente al número de teléfono de la subestación de la Policía Nacional Civil. Sí. Gracias, únicamente, el interrogatorio. Gracias, Ana. ¿Cuánto creyente tiene que ver? Sí, señor. Gracias, señor. Pues, buenos días. Nosotros tenemos además preguntas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Por favor. Gracias, señor juez. Buenos días, señor juez. Vamos a hacerle unas preguntas. Usted nos indicaba en su declaración de que usted ingresó al interior de la subestación y luego vio a una persona que usted identificó como canadiense. ¿Usted recuerda si esta persona llevaba documentos de identificación? No, nosotros estamos prohibido revisar qué es lo que tiene la persona, si tiene DPI, si tiene teléfono, si tiene pertenencias. ¿En el reporte que posteriormente se elabora, en el reporte de bomberos, se puede colocar si una persona llevaba documentos de identificación? Sí, en nuestro reporte, sí, si lleva un reloj, se coloca en el reporte de que llevaba un reloj. Porque hay veces se pierden las cosas en el hospital y a nosotros nos echan la culpa porque si no ingresaron en el camino, los bomberos. Y si nos ha tocado situaciones que se pierden cosas y a nosotros nos echan la culpa. ¿En el caso del señor que usted identifica como canadiense, del reporte de bomberos, quién lo elaboró en este caso? Sí, yo lo elaboré. ¿Usted? ¿Usted recuerda si usted firmó este reporte? Sí. Sí. En este reporte usted indicó en cuanto a los documentos de identificación del señor Milton Nelson Santamaría, en el reporte propiamente. ¿Me puede repetir la pregunta? Bien, mi pregunta es, usted nos indica que usted fue la persona que elaboró y firmó el reporte de bomberos. ¿Recuerda usted si en su reporte usted indicó alguna situación sobre los documentos de identificación del señor Milton Santamaría? No. ¿No consiguió nada en este informe? No, porque no llevaba por ti. ¿Cómo reportó a esta persona en su informe? Pues sí, me paro para el informe. Me refiero a la identificación de la persona canadiense. ¿Usted indicó? Sí, usted indica que no sabía su nombre. ¿Cómo lo reportó en su informe? No se identificó. No se identificó. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Por qué nos indica que usted no puede recabar documentos de identificación y a la vez dice que no se identificó? Porque yo estoy preguntando quién era más que toda la información. Es lo que estoy diciendo, yo le estaba preguntando a la policía qué le pasó, cómo se llama. A uno de ellos no me fijaron ninguna información, simplemente me ignoraron. Entonces, hasta que llegamos nosotros a la estación de bomberos, hice mi reporte. Y como no tengo datos de la persona, solo decía el nombre del paciente, decía como hice el reporte, pues sí no se identificó. Bien. ¿En este reporte entonces usted no consiguió también alguna pertenencia personal que llevara el señor Nelson Santamaría? Bien, porque nosotros, cuando es persona fallecida, miramos qué tipo de callera tiene, si tiene suéter, chupa, incluso boxer, qué tipo de pantalón, cartitines, zapatos, es lo que teníamos nosotros. ¿Usted recuerda qué pertenencias personales del señor Santamaría indicó en su usuario? Una cadena a veces que llevaba en mi pecho, él fue el único. ¿Una cadena? Porque ya el Ministerio Júbico ya le empezó a revisar las bolsas y tenía pertenencias. Pues ya en el Ministerio Júbico fue lo que sacó. Solo para aclarar la pregunta, usted nos indica que realizan en el reporte, nos indican de las pertenencias de una persona cuando ésta ya está muerta, no así para personas vivas. No significa para ambos. Solo si nos aclara, porque una primera vez usted nos dijo que ustedes como bomberos describen las pertenencias cuando es una persona que ya está muerta. ¿Sólo es a las personas que ya murieron o a una persona viva también se le identifican sus pertenencias personales? Solo a las personas muertas. Muy bien, solo a las personas. Porque ya las personas vivas obviamente ya están conscientes que es lo que llevan. Si uno les toca, si les quita algo, obviamente ya están conscientes de eso. Muy bien. Usted nos indicaba cuando nos contaba algo, porque usted verificó en ese día de los hechos, que cuando ingresa usted se coloca de rodillas para atender a esa persona y que lo vio con los ojos abiertos y pupilas dilatadas. Según sus conocimientos como bombero, una persona viva puede tener los ojos abiertos y las pupilas dilatadas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué casos podría ser que tenga las pupilas dilatadas y los ojos abiertos? Es una objeción. Ahora el acusador me pregunta, ¿es impertinente tal vez que no tiene el discurso y la legislación que ha presentado en el patrocinador? Con gran objeción. Gracias, señor juez. Bueno, usted nos indicaba que lo vio con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas. ¿Usted recuerda del señor Santa María, cuando usted ingresa y le empieza a dar atención, cómo estaban los brazos de él? Estirados. ¿Ambos brazos estirados? ¿Usted recuerda cómo estaban las piernas de él? Estirados. Cuando usted como bombero da atención a las personas en general, algún herido, alguna emergencia, ¿ustedes le hablan a la persona para que esta persona pueda reaccionar? ¿Usted le habló en esa noche al señor Milton Néstor Santa María? Sí, le habló. Estaba preguntando, amigo, ¿qué te pasó? Le estaba tocando el hombro, le estaba tocando el pie, y tal vez que me hiciera o me respondiera algo. Entonces, no me respondía tan consciente. ¿El señor Santa María le respondió algo esa noche cuando usted le trata de reanimar? No. No. ¿Recuerda, usted, cuando usted le habla y trata de reanimarlo, ¿él movía sus ojos? Pues, un poco, como que se le... Muy bien. Como usted ya le comentó al Ministerio Público, posterior de que se da la muerte del señor Santa María, usted informó a la policía. ¿Recuerda usted si esa noche la unidad de bomberos regresó a la subestación de policía de San Andrés? La objeción honoraria del juzgador, ya mi patrocinado, fue, claro, con el Ministerio Público, cuando fue interrogado y él manifestó que cuando él se dirigía del hospital hacia la subestación de bomberos, le hicieron la prueba a los agentes de policía de San Andrés. Sí, 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 con la objeción. Muy bien. Bueno, sí. Cuando iban en el camino hacia el hospital, usted nos contaba que usted tiene un equipo personal para atender a los heridos, a las personas. ¿Usted sigue utilizando este equipo para atender a un hijo adentro de la ambulancia o ya no? Sí, es solo un aparato que se llama oxímetro, porque ya para tomar la presión, si ya se lo quité, incluso para tomar la temperatura también, ya no sé, pues ya solo el oxímetro que marca cuánto de frecuencia cardíaca está latiendo, o sea, el corazón. Y lo normal de una persona que es 60 sobre 100 la frecuencia cardíaca, él ya lo estaba atendiendo en 25, en 30, en 20, por eso como había dicho, los signos vitales de él eran lejos, porque lo normal de una persona es 60 sobre 100, si pasa de los 100 ya es una maquicardia, entonces lo que él tenía, como tenía signos vitales, es una maquicardia, o sea, es bajo de los signos vitales de lo normal que está pidiendo una persona. Muy bien. Usted nos contaba también de que por el estado que dio al señor Milton Nelson, Santa María, procedió a realizar una técnica que se llama ERSP, ¿es así? Sí, reanimación cardíaculmonar. ¿Cuándo procede esta reanimación cardíaculmonar con alguna emergencia? Cuando sus signos vitales son lejos. Cuando ya son muy leves, ¿y qué pretende esta técnica? Para que, pues como había dicho, con los signos vitales de una persona que le ha frecuencia cardíaca, lo normal es 60 sobre 100. Entonces, como él lo tenía ya bajo, 15, lo tenía en 20, lo tenía en 25, yo estaba aceptando la manera de reanimarlo, para que sus signos vitales llegue a lo que a mí me están pidiendo, que es 60 sobre 100. Ya no importa si tiene 60, 70, 80, 90, o 71, 82, lo que está en los parámetros normales es 60 sobre 100. O sea, es lo que yo quería, de que su frecuencia cardíaca suba. Muy bien, usted nos contaba de que la primera vez que aplica el RCP, no vio resultados. ¿Cuántas veces aplicaron el RCP? Sí, loco. Que soy honorable, mi patrocinador, ya sé claro. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!